buenas noches si les gustan mis vídeos denles likes suscríbanse a mi canal les saqué unos tarot a un amigo al amigo rafael por una persona voy a hacer el vídeo no voy a dar ninguna información personal ni nada pero bueno lo hago por acá el vídeo me sirve un poco para mostrar mi trabajo y para contestarle a él yo le saqué algunas cartas esta mujer y me gustó cuatro cartas me gustaría mostrarte cada carta y dar y voy a dar una explicación sencilla de una forma didáctica que se pueda entender para qué son las cuatro cartas para ver qué es lo que está presente en la mente de esta mujer cuáles son los planes hacia dónde van la vida cómo están las energías de ella primero primer carta que le sale a esta mujer que no la vamos a nombrar tenemos el ermitaño el ermitaño es el anciano que porta la luz al derecho esto significa lo siguiente la persona después de caminar en la oscuridad que sería la falta de felicidad la falta de realización un matrimonio que no funciona que no le da alegría porque esta mujer lo que le falta esa alegría aparece la posibilidad de comenzar un cambio un nuevo camino una nueva vida entonces la carta de la sabiduría o de el ermitaño significa que ella desde hace meses está pensando en que esta vida que ella ha llevado no la hace feliz y que quiere abordar un camino nuevo tú te has cruzado en la vida de ella bueno esta mujer ve como parte de lo bueno del cambio tu presencia entonces esta es la primero una de las energías que marca esta persona esta carta siguiente carta una reina de copas inclinada que significa esta carta representa un poco a ella y toda la estructura de la culpa y toda la estructura de los mandatos familiares de los mandatos paternos maternos esta mujer viene de otro mundo no voy a aclarar acá de qué mundo viene pero viene de otro mundo de otra religión de otra manera de ver la vida de otra manera de experimentar en donde la culpa ocupa un lugar preponderante entonces esta mujer se siente feliz frente al cambio se ha empezado a soñar en el cambio en cosas nuevas en un nuevo amor en una nueva vida ha empezado a sentir deseos hacia ti deseos que no sólo son sexuales porque esta mujer no puede solamente vivir una relación sexual y nada más la mujer quiere vivir un algo más es un algo más no se puede esperar sólo sexo con con este tipo de mujer por supuesto que no quiero aclarar más las cosas con respecto a esta mujer porque es una consulta lo más confidencial posible lo más anónima posible entonces hay estructuras que aprendió desde niña que le ha transmitido la madre que son mandatos y que ella todo el tiempo costela costela significa que trae al presente todas las enseñanzas a todos esos mandatos de cómo fue la madre como fue la abuela probablemente la madre y la abuela no hayan sido personas felices sino que repitieron una historia y tuvieron matrimonios largos pero quizá no fueron todos los felices que hubieran deseado esto no lo sé con certeza simplemente es una conclusión entonces acá tenemos mucha culpa con respecto a ti acá tenemos esta carta que marca confusión peleas luchas deseos acá a ver la voy a acercar un poquito más esto significa lo siguiente la persona no sabe bien cómo avanzar hacia ti está transitada por muchas fuerzas por la culpa por fuerzas negativas por temor a ser descubierta por la pareja y por otro lado un deseo potente de empezar el cambio o sea hay mucha confusión en la persona y ella no puede precisar exactamente lo que siente por ti que es esta carta la persona está atrapada por sus pasiones en este caso los bastos son pasiones son energía son fuerzas la persona está atrapada está observando desde sus pasiones pero no puede determinar en este momento si tú me dices hoy a esta hora que es exactamente lo que quiere contigo no lo puede determinar ella pero si siente que hay algo fuerte hay algo que no le ha pasado en años hay algo que quizá no le ha pasado en toda la vida ahora no se puede hacer una precisión de todo lo que exactamente siente por tipo que ni siquiera ella lo sabe simplemente siente cosas siente hay un deseo sexual hay un pensamiento sobre ti tú representas el cambio lo nuevo la novedad la renovación frente a otra persona que está con ella que representa todo lo contrario el estancamiento entonces frente a una situación así tú me puedes decir rodrigo y que hacer luchar porque si tú no lucha en todo caso no eres merecedor del amor de ella es así de sencillo